Hola, bienvenidos al canal. Mi mamá es la que grabó estos clips desde México. Aquí estamos un ratito descansando, ya nos tomamos una agua fresca, estamos con una paleta, ya fuimos a comer. Todo el día andamos en la calle, disfrutando. Es en la plaza de los Reyes Michoacán, en inglés. Hola, buenas tardes. Pues aquí sentadas nuevamente. No más que mi hija me dice que grabe y a mí no me gusta tanto grabar. Mira, aquí estamos descansando, esperando a mi hermanito. Mira, ahí van las gelatinas, esperando a mi hermanito que se fueran a un mandado y no lleguen. Se fueran a una moto, ustedes lo verán al ratito. Aquí estamos, disfrutando un ratito la frescura porque está muy caliente. Ven, algún día vendrán a ver aquí todos ustedes, este lugar, para que los niños se diviertan. Hola, buenas tardes. Aquí en el Parque Nacional. Mira, Diana, para que lo pongas en YouTube. Aquí vengo con mi papá, que no lo dejamos solo. Miren, qué bonito, qué belleza. Pura naturaleza. Mucha vegetación, mucha agua. Para que la gente conozca todo lo que es Michoacán. Aquí estamos en Uruapan, Michoacán. Allá va mi familia. Allá hay muchas vendrinas. Mucha, mucha agua. Aquí abajo se hace todo lo que es Uruapan. Apatxingán, creo, todo esta agua va para ver. Es un paseo hermosísimo. Aquí venden los pastecitos. Acá hay agua fresca. Dorilojo. ¿Venca? Ya está mi cuñada lucha de mi lado. Escondiditos. Escondiditos. Ya va a ver el mismo arriba en fría. Ya está. Miren qué hermosura. Están muy bonitos. Aquí está la semana peluche. Ya están tomando fotos mi hermanito y su familia. Toda la gente aprovecha para venir el día domingo. Esta semana hay menos gente. Hoy está mucha febrita. Es bastante. Son ojo de agua. Desde el cerro nace el agua. De Inzal. Ahí está más bien el agua. Aquí ya. Y llego por los manantiales. Ahí es un camino que sigue todavía mucho más adelante. Es de caminar y caminar. Y pues aquí, ahora no hemos visto a los niños. Niños que se tiran hasta abajo por una moneda. No, yo no te dejo, no. No. Y aquí no me muevo. No. Se roban. Toda mi familia. Van a caminar porque es un recorrido muy pesado. Mi papá quiere ir pero me da lástima verlo. Siento que se me cansa mucho. Pues yo mejor aquí me quedo con él. Luego me lo roban. No. Si, aquí llevemos la faaa ¿Por qué se mueva el turístico? Para los que están en Estados Unidos y en otros lugares, conozcan. Mi hija es la que lo sube al YouTube. Todos los videos que le voy a grabar en Chacán los manda ella. Por aquí está. Y voy a bajar la gente por un camino hacia allá porque es mucha naturaleza. Mucha naturaleza. Miren, aquí nada más aquí, vean. Esta agua que viene aquí es la que viene de las Ojo de Aguas. Y ven que de ahí están saliendo de estos cuadrones, como de... Lo están viendo. Lo voy a acercar. Miren, ahí nace el agua. Está naciendo el agua, no es alcantarillado. Continuamos grabando, miren. Más agua por los cerros. Está naciendo el agua que está bien. Agua allá y agua. Agárrate, ven. Aquí ven, me voy grabando con mi papá. Miren. Miren qué hermosa. Ahí está naciendo, ahí es fina. Más de la tierra, ahí están las piedras. Miren qué bonito. Apenas vamos como a medio camino Para poder recorrer más adelante Nuevamente Seguimos grabando Aquí estamos en el parque nacional Muchas artesanías Muchos paquetes de Aquí seguimos caminando Aquí es por ahora Por si me lo ven No es que esté repitiendo los videos Sino que es mucha Vamos recorriendo por todo el camino Y donde quiera que caminamos Están así helados a los ríos Todo eso Aquí es otra parte de lo que les había grabado anterior Nos vemos en el próximo vlog Espero que les haya gustado Ella es mi mamita y mi abuelito Ahí se tomaron una selfie en el parque